Una derrota que está para muchos en México no sea muy optimista. Sí, obviamente si de por sí antes del partido ya hay mucho pesimismo alrededor de la selección y del ánimo y de cómo nos va a ir, pues solamente le sumas una derrota faltando una semana pues es entendible que siga o se aumente ese pesimismo, pero bueno, al final, voy a repetir, es difícil hacerles entender que al final era un partido más de preparación, que sí no estamos contentos obviamente, y que nos hubiera gustado ganar y jugar mejor, eso está claro, pero bueno, al final hay que sacar el mayor provecho de esto, es una derrota que nos prende foquitos rojos faltando una semana para el Mundial y que tenemos que trabajar ciertas cosas para llegar bien al Mundial.